La presentación de Gisela Dulco, la argentina, junto a la italiana Flavia Peneta, buscando su cuarto título en dobles. Enfrente, Nadia Petrova y Samantha Stossur, reclasificadas número 3. Final muy equilibrada, la pareja Italo-Argentina, la más linda del circuito femenino, se quedó con el primer set apoyándose en el primer servicio. Ganaron el 91% de los puntos disputados con el primer saque contra el 71% de la dupla rival. Recordemos que este era el 15º torneo en el que la oriunda de Tigre y la italiana se presentaban como pareja. En el segundo set, la dupla Petrova Stossur dio batalla y aprovechó 3 de 4 ocasiones de quiebre para marcar diferencia. 6-3-4-6 los primeros dos, todo se definía con un 17. Y con este abrazo para las chicas, la argentina y Flavia Peneta, la italiana, cuarto título que logra la pareja. En seis finales disputadas después del juego, la palabra de Gisela Dulco. Fue un partido duro, ¿no? La verdad que las dos muy fuertes, sacaban muy bien, más que nada la australiana. Y nada, era difícil para nosotras, pero bueno, ese primer set fue muy importante. Después ahí en el segundo nos hicieron el break y fue un poco complicado volver a recuperarlo. Y bueno, el tiebreak siempre es ahí unos nervios, porque bueno, en un par de puntos se define todo el partido, ¿no? Entonces, bueno, creo que todas hicimos algunos errores, pero bueno, por suerte nosotras pudimos controlar un poco mejor los nervios y sacaron más. Yo creo que en estos casos, en estos partidos puede pasar cualquier cosa. Con el super tiebreak, el noat y todo esto, tienes que estar siempre muy prendida, porque el partido va a cambiar de momento por otro. Y nosotros perdimos segundo con nuestra chance y empezamos el tiebreak prendida, un poco tensa, pero intentando aguantar lo más posible. ¿Pesaba mucho el trofeo? Sí, un montón, por eso lo tenía Flavia, que es un poco más fuerte que yo. No, sí, estaba re pesado, era de cristal, creo.